¿Qué es el crimen de Estado? Bueno, es un crimen de Estado porque en él participaron las más altas instancias del Ejército Nacional, una estructura organizada de poder dentro del Estado mismo. Y porque también participó el DAS. Hubo un concierto para delinquir entre el DAS, entre la Cúpula de las Fuerzas Armadas y la Cúpula del Paramilitarismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en más de seis sentencias contra el Estado colombiano, ha reiterado esa relación estrecha entre el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas en Colombia. Así que, por esa razón, consideramos nosotros que se trata de un crimen de Estado. Bueno, el crimen de Jaime Garzón es un crimen político porque a él no se le asesinó por razones pasionales ni porque tuviera enemigos personales. A Jaime Garzón se le asesina porque las Fuerzas Armadas valoraron que la gestión humanitaria que desarrollaba Jaime Garzón para procurar diálogos de paz con el ELN o su intermediación, que además tenía un carácter oficial porque actuaba a nombre de la Gobernación de Antioquia para lograr la liberación de personas secuestradas por las FARC, eran una forma de colaborar con las guerrillas. Y por esa presunta colaboración con las guerrillas, en lugar de verlo como una gestión humanitaria por la paz, lo determinaron políticamente como un enemigo del Estado, como un enemigo de las Fuerzas Armadas y por eso decidieron sumar la cita. Bueno, según el Estatuto de Roma, para que se considere que un crimen es de lesa humanidad, se requiere que sea sistemático o que sea generalizado o que tenga un impacto masivo sobre una población. Aquí nosotros insistimos en que es un crimen de lesa humanidad porque no fue un crimen aislado, se produjo en un contexto de atentados contra cualquier periodista que fuera crítico del gobierno, de las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos humanos, en un contexto en el que también se ejecutó a grandes defensores de derechos humanos en el país, se produjo en un contexto en el que se decidió la expansión y consolidación del proyecto paramilitar en Colombia y eso se desarrolló desde una estrategia de guerra sucia de las Fuerzas Armadas. Es decir, que lo sistemático, lo masivo y lo generalizado no está en un simple homicidio, no, está en el contexto en el que se atenta contra la población civil porque se considera que esos miembros de esa población civil, se trate de personas o se trate de comunidades, de una u otra forma conviven con la guerrilla, facilitan acciones de la guerrilla o son, entre comillas, idiotas útiles de la guerrilla. Y así se calificó a muchas personas que fueron objeto de inteligencia militar y luego fueron asesinadas o masacradas.